¡Hello Babo! Se acaba de estrenar el episodio número 6 de su segunda temporada, en donde finalmente conocemos el pasado de Blitz y Fitzgerald y qué fue lo que le pasó a la mamá de Blitz. Y en este video lo analizaremos y te diré todas sus curiosidades. Aquí en... ¡Milk! ¡Bienvenidos! El episodio número 6 de la segunda temporada de Hell of the Boss lleva por título Ups y comienza con Fitzgerald y despertando al príncipe del infierno Asmodeus. Pues ellos ya son una pareja confirmada, pero esto es algo que mantienen en secreto y no quieren que ningún otro demonio se entere. A pesar de que en el periódico del anillo de la lujuria ya se está hablando de su más que obvia relación. Aquí Fitzgerald insiste a Asmodeus en ir solo al anillo de las codicias sin acompañante. Algo que hoy sí no está muy de acuerdo, pero que al final termina cediendo. Pues Fitzgerald promete ser muy discreto. Algo que no puede cumplir, pues ni bien llegar, empieza a llamar la atención con su limosina y su jauría de chihuahuas chupacabras. Los cuales, por cierto, bien podrían ser una referencia al chupacabras que apareció en la serie de Billy Mandy. Mientras va por la calle, Fitzgerald se tapa con Britzo, con quien tiene una discusión por su pasado. Se lanzan muchos insultos y terminan peleando justo en medio de la calle en frente de un edificio donde el cazarrecompensas, Striker, está teniendo una entrevista de trabajo con el padre de Moxie, el jefe de la mafia, Crimson. Y a quien para impresionar secuestra a Britzo y Fitzgerald. Mientras tanto, Asmodeus, luego de revisar su fábrica de consoladores en forma de pene, que es algo propio del príncipe de la lujuria, tiene una reunión con Stolas, quien le pide que por favor, por favor, por favor, le dé acceso a Britzo al mundo de los humanos, pues solo los demonios de la lujuria pueden ir bien ilegalmente con unos cristales de Ozzy. Algo que Asmodeus le dice que no. Algo interesante es que antes de esto, Stolas menciona que quiere saber si su amor por Britzo es correspondido. Por lo que podemos teorizar que lo que Stolas quiere es darle este cristal a Britzo para que este ya no necesite su grimorio para ir al mundo humano. Y de esta forma, saber si Britzo sí quiere a Stolas o solo lo busca por su negocio. En ese momento, Asmodeus recibe un video de Crimson revelando que ha secuestrado a Fitzgerald. Y para recuperarlo, debe firmar un contrato con su abogado. Donde, algo curioso de esta parte es ver que a pesar de la masacre que Milita satúa en la casibada del Moxie, Crimson ya tiene de vuelta todo un ejército de mafiosos tiburones. ¿Qué acaso los recoge de una pecera o qué? Vemos que Britzo y Fitzgerald son puestos en una celda donde no pueden soportarse el uno al otro y terminan discutiendo otra vez. Al menos hasta que Britzo se cansa, saca un cuchillo y provoca todo un caos para que puedan escapar. Lo que termina en una balacera. En esta parte, Fitzgerald nos cuenta que como ya sabíamos, Britzo y él eran muy buenos amigos de niños cuando estaban en el circo. Pero un día, Britzo provocó un incendio seguido de una explosión que terminó mutilando a Fitzgerald, rompiéndole sus cuernos y extremidades. Razón por la cual ahora usa un gorro y tiene brazos y piernas de robot. Pero, 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 Britzo nos aclara que realmente todo fue un accidente. Pues por alguna razón, Britzo se enojó con Fitzgerald, empujó a alguien con el pastel de su cumpleaños y terminó provocando un incendio que además de afectar a Fitzgerald, también hizo que perdiera algo muy importante. Y aunque él no lo dice, con esta escena se entiende que la mamá de Britzo murió en ese incendio y todo fue culpa de Britzo. Razón por la cual él se odia tanto. Algo curioso es que en el flashback, Blitzzo tenía una carta de amor y una flor, que en teoría serían para Fitzgerald. Aunque no tendría mucho sentido que si tenía sentimientos por él, se hubiera enojado solo por verlo feliz en su cumpleaños. Por lo que es posible que esta carta haya sido para alguien más, pues todavía no sabemos por qué la O de Blitzzo es muda. Nos enteramos que Blitzzo sí intentó disculparse con Fitzgerald, pero su familia y amigos no lo dejaron verlo ni le avisaron a Fitzgerald sobre que Blitzzo quería verlo, provocando todo este malentendido. En ese momento, Blitzzo y Fitzgerald son acorralados por Striker y Grimson, por lo que Fitzgerald tiene que improvisar toda una canción bien larguita, que hasta tiene una parte de ópera en italiano, para distraerlos mientras Blitzzo abre una salida. Y así los dos logran escapar. Pero, 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 pero... Otra vez, Fitzgerald es atrapado por Striker, a lo que Blitzzo provoca lectora explosión, de la que Striker escapa, pero Fitz termina rodeado por fuego, haciéndoles recordar su accidente. Pero esta vez Blitzzo sí los rescata y terminan reconciliándose. Luego de esto, Fitzgerald regresa con Asmodeus, que, por cierto, todo este tiempo, y junto con Stolas, estuvieron soportando al abogado latoso de Grimson. Y luego de esto, Asmodeus ya no tiene miedo a demostrar su efecto frente a todos y amenazando a sus empleados, si es que dicen algo. Le repara sus brazos robóticos a Fitzgerald y hasta le dice a Asmodeus que le dé uno de sus cristales para viajar al mundo humano a Blitzzo porque se lo ha ganado. Fin. Ahora bien, como análisis general del episodio, podemos ver tres cosas importantes. Primero, la relación de Asmodeus, un príncipe del infierno, y Fitzgerald, que solo es un imp, es algo que está muy mal visto en el infierno. Pero ya que Stolas también es lo mismo, es posible que otros príncipes del infierno también lo hagan y sea algo que termine cambiando con el tiempo. También nos enteramos del pasado de Blitzzo que por accidente provocó un incendio que terminó con la vida de su madre y mutilando a Fitzgerald. Y sería el origen de todo el odio que éste siente a sí mismo y por qué le cuesta tanto aceptar el amor de Stolas. Y por último, las intenciones de Stolas, que quiere saber si su amor por Blitzzo es correspondido o no. Que digo yo, puede que eso se alargue un poco más esta temporada o tal vez hasta la siguiente temporada. Como último dato curioso, te diré que recientemente algunas personas estuvieron quejándose en redes sociales de que HelloBoss había cambiado demasiado desde su episodio piloto. Pasando de ser una serie de demonios que asesinan a humanos a una serie de drama y romance. Algo que está muy presente en este episodio lleno de romance de Fitzgerald y Asmodeus y el pasado trágico de Blitzzo y Fitzgerald. Sin mencionar que para ser el infierno casi todos actúan como humanos buenos y malos, con traumas y estilos de vida muy mortales. Algo que espero hayan cuidado un poquito más en la serie de Hasbeen Hotel. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el próximo episodio de HelloBoss para ver si Blitzzo realmente ama o no a Stolas y saber para quién era esa carta que tenía Blitzzo. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a José Ortega, The Cake, Edgar Muete, Ángel Escamilla y Romney Josué. Mi clip Salúdame pregunta qué te pareció el nuevo capítulo de HelloBoss. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Meekly.